No desesperes, esto es lo mejor de la semana. Abrimos con esta historia de Instagram que nos lleva al recuerdo de hace 14 años, la quinta estrella nacional contra el América, los Tuzos, campeones en 2007. Parecen vacaciones, pero todavía no porque hay cita con la selección nacional. Erick Sánchez, Kevin Álvarez y Erick Aguirre trabajan duro con el trío olímpico, y vaya que le meten al gimnasio, pero no son los únicos. En la mayor se juntaron los blanquiazules, Irvin Lozano, Osvaldo Rodríguez, El Guti y claro, por supuesto, no podía faltar Héctor Herrera. En Twitter nos encontramos muchas fotos de la concentración para el amistoso contra Islandia. Lo que se robó la semana, el mes, bueno, el año completo. Nuestro querido zorro, campeón de España con el Atleti. Vaya que la sufrieron los colchoneros y hoy festejan a lo grande. Felicidades Héctor, eres el ejemplo de esta institución. Si vas a interactuar con nosotros, no olvides poner el hashtag el único en mi corazón.